bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pincelada para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy pero muy bien aquí les dejo el proceso de cómo fue la selección de los ganadores de los 5 hawks en el concurso pasado también les compartí un vídeo muy similar a este cómo funciona esto esto es una página web donde tú colocas el enlace del vídeo del concurso luego la página selecciona a todos los comentarios filtra los comentarios duplicados y luego te da la opción de seleccionar un ganador al azar es totalmente al azar gente les comparto el vídeo porque yo sé que si uno no gana quizás uno va a sentir odio molestia entonces bueno para que tú te des cuenta que esto es manejado totalmente al azar y que no es que yo estoy seleccionando a nadie en particular si ustedes pueden revisar los vídeos es gente totalmente que bueno quizás conozca alguno que otro a este que aparece aquí el de los leos sé quién es entonces pues felicitaciones porque sé que le hacía falta el premio a tu hangar pero en general pues no conozco a ninguno de los ganadores en persona ha sido o que estén en mi clan o etcétera así bueno gente espero que esta clase de vídeos los deje a ustedes complacidos de cómo fue el proceso de selección y no hay ningún tipo de queja se va a venir otro concurso ahorita se los explico cómo va a ser y pues espero que cuando se acabe el concurso pues comparte también un vídeo de cómo seleccione a todos los ganadores y qué más les puedo decir pues felicitaciones a los que se ganaron el hog espero que les ayude bastante a seguir jugando este juego pues que que tanto nos gusta vamos a ver el último ganador a ver y vamos a continuar con el concurso ahí se llama pilot yo yo bueno capaz es una cuenta falsa yo no voy yo no reviso esas cosas realmente pero bueno vámonos con el concurso de de hoy sí cómo vas a participar te tienes que suscribir al canal de pinceladas mi canal y al canal de justice y ahí aparece como justicia bueno yo les voy a dejar el enlace de su canal en la descripción tienen que activar la campanita de notificación en mi canal y en el canal de justice ojo con eso porque alguien se va a encargar de revisar si ustedes en verdad cumplen con este paso no voy a hacer yo yo voy a dar la lista de ganadores y luego van a revisar si cumplen con todos los requisitos ojo con eso en en el comentario van a dejar su id su plataforma sólo una vez gente en el mismo comentario tienen que utilizar es el hashtag que aparece allí en pantalla que se llama hashtag cloaking unit y van a mencionar al cual robots ustedes lo usarían ejemplo le colocan cloaking unit lo usaría en mi leo sí ejemplo va a compartir el vídeo con sus amigos con los que ustedes sepan que les gustaría ganar este módulo y pues el 5 de octubre va a ser publicada la lista de ganadores y puedes concursar hasta el 4 de octubre los premios pueden tardar hasta tres semanas en llegar a sus cuentas ojo con eso porque hay gente que se desespera y piensa que no va a recibir el premio ojo con eso porque eso lo hace ya espexonics y eso no lo hago yo vámonos con el canal del amigo justice es el canal es un canal oficial del juego si es uno de los canales oficiales y aquí yo les voy a dejar en la descripción le voy a dejar su canal si tienen que suscribir como lo estoy haciendo yo y activar la campanita así ojo con eso gente porque si luego ganan y no cumplen con ese paso a mí se me va a escapar de las manos si entonces ojo con eso porque quiero que ustedes ganen y pues que cumplan con todos los requisitos vamos a ver un vídeo yo he estado utilizando este módulo en mi cuenta de youtube no he hecho ningún vídeo gente porque no he tenido tiempo pero ayer lo estaba utilizando para saber cómo va y estaba hablando con con el amigo justice el módulo dura cinco segundos y se activa y dura cinco segundos de sigilo quizás piensen que no sirve mucho pero hablando con justice el módulo funciona muy bien en el hog porque en el hog porque el hog cuando cae es demasiado pero demasiado débil sí entonces si le colocas dos módulos de cloaking unit aparte utilizas el face cheese vas a tener casi que 13 14 segundos para poder salvarte de que te destruyan totalmente sí entonces el módulo es muy efectivo con el hog yo también lo utilicé aparte lo utilicé con el lo habana y le coloque algo habana el salto y no le coloque el face cheese y en verdad queda demasiado útil te podías escapar podía saltar bueno es una vaina loca voy a tratar de subir el vídeo esta semana que que me queda o quizás la próxima así este concurso va a durar un mes si un mes completamente para que lo tengan entendido se acaba el 4 de octubre y voy a esta semana mañana voy a compartir un vídeo de un amigo ayudándolos a promocionar su canal para que sepan si yo ya hice una una planificación de contenido y voy a dedicarle sí porque si un día a los canales cuando haya algún canal todavía gente no he recuperado en mi en mi página de facebook no me manden por allí mensajes no los puedo leer si me llega la notificación de que me envían el mensaje pero no puedo acceder a la página entonces pues quedo en la misma nos vemos en un próximo episodio espero que les guste este nuevo concurso que participen y que bueno que ganen su premio en el debido momento bye bye gente y